Este 2018, del 11 al 15 de octubre, no puedes perderte el 15º Festival del Maíz en Chipatá, Santander. Ven y admira la belleza de nuestras mujeres en el tradicional reinado del maíz y disfruta de la Feria Campesina, Exposición Equina, Cabalgata, Desfile de las Tradicionales Carrosas, Actividades Folclóricas y Culturales y participa en cada uno de nuestros concursos. El Carguero del Maíz, el Comilón de Mazamorra, Desgranadores y Molenderos de Maíz. Y en las noches, goza la parranda y el convite chipateño con el show en vivo de la Orquesta Dinastía. Barranco Miss. Yo soy como los vampiros que salgo a la noche sed, porque en la noche me inspiro y me llevo una mujer. La Tribu del Ritmo. Vamos a bailar. Algo que está perro, que toda la gente pica de emoción, se mueve muy rico con esta canción. Orquesta de la Policía Nacional. Pues tú me has dicho como es ella y me gustó la información. Agrupación Estudio 54. Los Rompetarimas. Y el Grupo Carranquero, Los Carrabones. Los Carrabones. Los esperamos del 11 al 15 de octubre en el 15º Festival del Maíz en Chipatá, Pueblo de Trabajo, Folclor y Paz. Invita el Honorable Consejo, la Administración Municipal, nuestro Alcalde, Belisario Romero Chávez y Edipal CS. Con nuestro compromiso social, Chipatá seguirá progresando.